Barranca, Colorado es una comunidad ubicada en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, y en este lugar aún se conserva la tradición de la elaboración del quesillo botanero, que se realiza de manera artesanal por las mujeres de esta población. Se dice que el quesillo o queso Oaxaca, como también se le conoce en el resto del país, es una variante del queso mexicano, que su origen se dio en la región de Valles Centrales. Su consistencia es semejante a una pasta gruesa, que a su vez puede ser dividida en hebras. Su elaboración es a base de leche de vaca fresca y ácida, además posee la cualidad de la elasticidad. Mi suegra vendía quesillo y yo aprendí de ella, yo aprendí de ella. Ella ahorita actualmente pues ya no vende ya, pero pues seguimos con la tradición, igual y hasta mis hijos ya saben hacer el quesillo igual. El proceso es arduo y se inicia desde un día antes con la preparación del queso, que deberá ser fundido con agua caliente, esto para poder ser moldeable. Yo pues como ven, yo pongo mi agua a hervir, porque tiene que estar hirviendo el agua y meterlo para que se pueda fundir el queso, el quesillo. Varía el gusto de las personas, varía el gusto porque hay personas que prefieren las bolitas como estas que están aquí, bolitas que son para botanear en una fiesta. Y ahí, como en mi caso, yo salgo a vender en las casas, en las calles. Entonces, las señoras de aquí de Echeguigo, del centro, prefieren lo que son estas que son tortillitas o estas que son trenzas, así le llamamos nosotros. En esta población son cerca de 80 artesanas productoras de quesillo. Aunque la pandemia por el COVID-19 ha provocado que solo tres permanezcan elaborando este producto. Pero llegó la pandemia, se suspendió todo tipo de fiestas aquí en el Istmo de Tehuantepec, ya no hay. Aquí en Asunción y Tehuantepec, pues mucho menos. No hay en ningún lado. Ya en Ixtepec ya no se va a vender quesillo, ni en Cuchitán, ni nada, en ningún lado. Entonces, ¿qué pasa con nosotras? Nosotras pues andamos de casa en casa. Y como le vuelvo a decir, hay personas que te dicen, mira, hasta ahí nada más, manita, porque pues tú sabes en cómo estamos viviendo. A pesar de las dificultades que enfrentan, Doña Eira, junto con su esposo, sobreviven con la venta de este producto. Y como muchos sectores de la población, estos artesanos no pudieron acceder a ningún tipo de apoyo para poder enfrentar la crisis económica que causó la pandemia en esta región ismeña. Con imágenes de Ricardo Monroy, reportó para Meganoticias, José Luis López.